Mi amor imposible Y hace nace a jamón berri con su el orejado Desilusionado nace maera y viaja y jugase 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 Desilusionado nace maera y jugase Desilusionado nace maera y jugase Desilusionado nace maera y viaja y jugase Nane mandú, hay placer, envía y comí, y mabe guare, Nane mandú, hay placer, envía y comí, y mabe guare, Nane mandú, hay placer, envía y comí, y mabe guare, Nane mandú, hay placer, envía, y mabe guare, Nane mandú, hay placer, envía y comí, y mabe guare, Nane mandú, hay placer, envía y comí, y mabe guare, Nane mandú, hay placer, envía y comí, y mabe guare, Mabe guare, Ambo huevo la tristeza, de mi dolorido pecho, Hoy coma casi desecho, por causa de un amor, Ayer huré la atención, tan solo por un momento, De mi delirante acento, ayer nunca mi hangua, Pa' eso es de pañáñá, se anda ya la lengüe, Pa' eso es de pañáñá, se anda ya la lengüe, Páñá, se anda ya la lengüe, y mabe guare, Ayer huré la tristeza, de mi delirio, Ese infame delirio, a condera y jugare, Aún peche mongorire, cuigare, Nindakebe, Te vendo lo que sabe, Y la hirva peche a postrándolo. Música Hoy viene antes de que iba, a mi ama ser aicú, Y bahírica y moriacú, No cuere coima es ver, Aseja en mi bae cueva, Ahora que será hijo, Y de huevo por un sol, Si a perequea no guardaba, Si me ninguno se agachara, Ni a ni a bae cueza en mi bebé. Música Música Te dejo tranquila, Música 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 Pero tu cariño ya goza la huibina y que a tu moja ya me besará Música Si embaracan eres no, y hay lluvia en la blanquita De causa ñegunguita, maya se motine Música 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 Hace pecero pa' mi men, da' que mo' hay añandú Se' que te ningore yo, reñe mo' un pego que me A pa' ye' un teta' se me, da' mi tarea por andú Se' que te ningore yo, reñe mo' un pego que me Oye' me gan de pu' y poré, de amonde y bote y tipe Ya' y con mi gago e to' y pe, y arrega ca' a ruete Co' a me i piro pa' y te, oye' co' para tipe y tipe Ma' en ande pone' en wepe, ay' se' hace un bo' pa' de ser Oye' me gan de pu' y te, oye' co' y te, oye' co' y te, oye' co' y te, oye' co' y tipe Se' inuna Oye' me gan de pu' y te, oye' co' y te, oye' co' y tipe Retornar quisiera por esos lugares del norte argentino calmar mi dolor Quizá que el destino me lleve un instante cantarle de nuevo en pos de un amor Comenzar quisiera de la León esa ciudad tan hermosa de flores sin paz Y pasar un rato en la florodora que nunca me olvido del Club Alvear Marcado ya tengo todos los lugares como Lapachito, Cabralco y Palma Polonia la Rosa Bedia y Bermejo del Apacho Viejo no puedo olvidar Rote 16 de lindas mujeres alegres y sincera flor primavera En donde he dejado todo mi querer retornar quisiera volver a encontrar Rote 16 de lindas mujeres alegres y sincera flor primavera Oh, ese parque argentino lugar de abrazar Que tal la cuñapa Música Tengo un recuerdo de laguna pa' to' olvidar no puedo de ese lugar Y de su rabriego que con su trabajo llena su terruño de cañavera Me siento orgulloso de haberle cantado el ritmo de porca canción guaraní La Palma en San Carlos donde he gozado en noche de luna momento feliz Música 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 Es que bohemio, tus tiernos besos Que ya la sabes, viene cantando con ella Y en el alma de suspiro, hace guita serapé Adiós Ebu, ajagüé, adiós lugar preferido Como aquel tiempo cumplido, roqueyado, catuete Tagaseira, moyepe, el destino se obliga Adiós Ebu, ajagüé, adiós Ebu, ajagüé Adiós Ebu, ajagüé, adiós soñado lugar Tal vez momento fatal, se separa de mi Pero durante mi vida, llevemos un primer Parejo en el de reje, mi amoroso pensamiento Lo que se ha llegado algún tiempo, adiós Ebu, ajagüé Adiós sombra inolvidable, mi dicha plaza y mi gloria Lo fue la gata en mi memoria, en mi mente invariable Mi destino es irremediable, mi destino es irremediable Oñez cumplida seré que, aúpe, baile, baile Anandera puraje, ajagüé, ajagüé, adiós Ebu, ajagüé Adiós Ebu, ajagüé, adiós Ebu, ajagüé O cuidan en el de reje, correctan en el de reje O rejane en el de reje, en el de reje, adiós Ebu, ajagüé Adiós Ebu, ajagüé, adiós Ebu, ajagüé Tal vez algún pasajero Tal vez algún pasajero, upe, iré, lloré, ajagüé Ay, me va elante Jecuí Me ponen y a sufrir Adiós Ebu, ajagüé 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 Hoy es tu día madre querida, por eso vengo a cantarte así Versos y rosas vengo a traerte, en tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día madre querida, emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mi cariño, viva tu día soy tan feliz Para ti madre querida, para ti mi corazón, para ti mi serenata, para ti mi adoración Todos los hijos del mundo, hoy también van a besar A una linda madrecita, a esa novia sin igual Hoy es tu día madre querida, emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mi cariño, viva tu día soy tan feliz Para ti madre querida, para ti mi corazón, para ti mi serenata, para ti mi adoración Todos los hijos del mundo, hoy también van a besar A una linda madrecita, a esa novia sin igual